Y si la mujer hay que valorarla, también ayudarla a que se capacite, que estudie, pero que tenga valores, que se respete, que tenga amor propio, que sea sabia, que pueda medir consecuencias. Que si usted no quiere algo con una persona, que usted no ceda a tomarle a esa persona esos regalos, que si usted en el noviazgo ve que ese hombre la trata mal, deje eso. Así que mujer, más que ese liberalismo, feminismo, el Señor tiene un lugar especial para ti. Dios no es machista, Dios te ama como eres y tu posición en Dios no te la va a quitar nadie, nadie. Y además, ¿a quién usó Dios para que el Salvador viniese a este mundo? A una mujer. Y hablar del amor de madre y por ahí seguir la importancia. Mire, cuando venga el enemigo a decirle que usted no vale nada, diga mentira, diablo. Yo soy importante en las manos de Dios. Y mi importancia no define de la aceptación de muchos, que quizás por la ignorancia no conocen el valor que tengo, dígale. Pero mi Creador, mi Señor, mi Dios, sabe el valor que tengo. Y para aprovechar esta oportunidad, yo quiero que oremos. Porque también, además de muchas mujeres, que gracias a Dios están bien, que gracias a Dios muchas felizmente son madres, que muchas felizmente están casadas. También hay muchas que están atravesando situaciones muy difíciles. Y que muchas han perdido la vida porque el machismo y el pleito continuo que el enemigo trae y la falta quizás de valentía de una mujer de poder poner un stop cuando esto comienza, ha llevado a todos esos precedentes que hoy son muy lamentables. Nosotros vamos a orar para que cese la violencia en la familia, para que cese la violencia en la pareja, para que las mujeres puedan reconocer su valor, pero también respetar, también entender cuál es su rol. Esto no quiere decir que nada de esto pueda justificar a que un hombre llegue a tal extremo de quitarle la vida a una mujer. Pero sí que esas mujeres tengan valentía, porque muchos de estos casos inician con pequeñas cosas. Y esta mujer comienza a pensar que mañana todo esto cambiará, que ese perdón fue genuino y que ese hombre jamás va a volver a tocarla. Sin embargo, ese hombre posesivo, con problemas mentales indiscutiblemente, llega a un proceso o a un punto donde el enemigo le usa como quiere y le quita la vida a esa mujer. Y vamos a orar para que todas esas mujeres que están sufriendo, todas esas mujeres que están siendo abusadas, que están siendo maltratadas, puedan pensar en que ellas tienen un valor incalculable en las manos de Dios y que están en su derecho en llevar esto a donde verdaderamente pueden, en lo físico, hacer lo correcto son las entidades de justicia y que con valentía vayan. Y que esto no quiere decir que ellas no amen a esa persona al contrario. El amor no quita conocimiento. Sin eso no se puede, déjelo. Y no permita que quizás muchas, por el simple también malo entendido de la religiosidad, estén aguantando y aguantando y siendo humilladas, menospreciadas, y estén también siendo pisoteadas, abusadas. Y dejen todo esto a que mañana quizás cambiará. Ahora, si le gusta que le reciten la Biblia, la Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Usted puede orar, pero debe de accionar. Y recuerde lo que siempre enseñamos aquí en este ministerio, en esta transmisión, que el amor todo lo da, que el amor no hace daño, que el amor no hace nada indebido. Desde que un hombre le pega a una mujer, la maltrata, ya usted lo que menos puede encontrar ahí es amor. Si hubiese amor, no llegaría a ese punto. Padre, te bendecimos, te glorificamos en este día donde normalmente celebran Día Internacional de la Mujer. Pero sabemos que más que un día para resaltar su valor, para ti lo has resaltado siempre, porque ahí está en la palabra el valor que tiene la mujer en tus manos. Señor, tú has sido, Dios mío, quien la creaste. Tú has sido quien le ha dado, Dios mío, las facultades, sabidurías, inteligencia. Pero este mundo ha querido retorcer todo el orden, Padre, para que las cosas sean a través de esas ideas que vienen, Padre, a dañar las cosas como tú las ha establecido. Por eso, Dios eterno, te pedimos que pongas valentía en las mujeres y que puedan reconocer su valía, que puedan entender el valor que tienen, que su valor no depende de la aceptación de que quizás aquel pueda decírselo con palabras. No está mal que lo haga, pero su verdadero valor reside, Dios mío, en que tú la has hecho merecedoras, Dios mío, de tu gloria, de tu gracia, de tu misericordia, Dios, y que tú has usado siempre a la mujer, Padre. Y te pedimos que esas mujeres que están siendo maltratadas, esas mujeres que están siendo abusadas, Dios mío, se puedan levantar y no con el morbo de hacer daño, sino, Padre, para no seguir, Dios mío, aguantando tantos maltratos, tantas ofensas, y puedan ponerle fin, Dios mío, a ese calvario, ponerle fin, Dios mío, a esos maltratos. Señor, permite, Dios, que sabiamente puedan ir y poner, Dios mío, una querella a las entidades, Dios mío, competentes, que puedan hacer las cosas correctamente. Dios mío, que cese la violencia en los hogares, permite que las mujeres puedan respetar, permite que las mujeres también, Dios eterno, puedan hacer las cosas correctamente como manda. Dios mío, bendice a cada mujer en este día especial. Llénala de tu gracia, de tu misericordia, de tus bendiciones. Permite que se levanten cada día más para ser ejemplo de pudor, de seriedad, de honestidad. Dios mío, que sean mujeres íntegras, serias, que nadie tenga que señalarlas. Levanta mujeres que provoquen tu gloria. Dios mío, mujeres que se humillen ante ti a buscarte. Mujeres que oren de rodillas. Mujeres que te busquen en espíritu y en verdad, que luchen cada día por sus hogares, Dios eterno, por su casa. Bendice a esas mujeres, Dios mío, y ponla, Dios, en lugares estratégicos donde ellas puedan, Dios mío, formar parte del cambio. Donde ellas puedan, Dios mío, llevar a esta generación a que te honre y te glorifique. En el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor que reina y vive para siempre. Así que mujeres, felicidades en este día. Que la paz del Señor sobreabunde en sus corazones. Y sobre todo, sean sabias. Sabias. En el Señor y hagan las cosas correctamente. Mire, tenemos que velar porque ese espíritu de muerte que anda destruyendo, y no solamente en mi país, sino en todos los países, con esos feminicidios y esos maltratos, esa violencia en los hogares, esa destrucción, que lamentablemente pasa desapercibida, pero que está haciendo mucho daño. La gente lo ve como con normalidad y oremos para que haya respeto mutuo, porque sí hay que destacar, y esto no lleva a justificar el hecho, pero sí hay que destacar que la misma sociedad ha llevado a muchas mujeres a ese liberalismo, a llevar al escenario a situaciones que después son muy lamentables. Estoy hablando del caso de muchas mujeres, no que le sirven a Dios, pero este programa lo ve todo el mundo, y nuestros comentarios son para la sociedad, para el cristiano, para el no cristiano. Y es que muchas veces comienzan a recibir regalos de personas que ellas no quieren tener nada con esos hombres. Por eso esos hombres se hacen un sueño, una idea, de que como esa mujer toma ese regalo, ese obsequio, mañana él va a obtener algo. Cuando ese hombre no obtiene eso que esperaba, entonces ese hombre se siente usado, y el enemigo aprovecha cualquier brecha para destruir. Por eso usted, madre, incúrquele a sus hijas, dígale, mire, si usted no le interesa a alguien, por nada, por nada le tome un obsequio. Porque el hecho de usted tomarle ese obsequio, le abre una puerta a esa persona, diciéndole que usted le está aceptando esas pretensiones. Así que nosotros también, como padres, debemos de inculcar a nuestras hijas, a nuestros hijos en general, porque aunque no pasa muy a menudo, pero también hay casos. Entonces, todo esto que la sociedad lo ve como bien muchas veces, pero que su final o las consecuencias son irreversibles, porque muchas de estas se juegan. Se juegan, yo diría, entre la vida y la muerte, no justifica, vuelvo y digo, no justifica nada en este mundo que una persona tenga que quitarle la vida a otro. Pero sí hay cosas que llevan a que el enemigo se aproveche. Y por eso, mujer que me está viendo, si no es cristiana, porque en mi entender, en mi poco conocimiento, una mujer cristiana no debe ceder nunca a ser nada indebido. Y no es que como ser humano no peque, no falle. Lo que estoy diciendo es, conseniente a esto que estamos hablando. Aquí en nuestro país, eso es muy usado, mujeres jóvenes viviendo de hombres mayores y tienen novios, tienen amantes. Cuando ese hombre se da cuenta de esto, lamentablemente todo desata un caos, una guerra, un problema y termina entonces en una tragedia. Y si la mujer hay que valorarla, también hay que ayudarla que se capacite, que estudie, pero que tenga valores, que se respete, que tenga amor propio, que sea sabia, que pueda medir consecuencias. Que si usted no quiere algo con una persona, que usted no ceda a tomarle a esa persona esos regalos. Que si usted en el noviazco ve que ese hombre la trata mal, deje eso, no porque estoy enamorada, no porque estoy esto y ese hombre la golpea, ese hombre psicológicamente la maltrata. Y todo es que la carga se arregle en el noviazco, valores, valores, usted puede estudiar, salga hacia adelante y luche en la vida y tenga dignidad. Y lo que no se puede, póngalo a un lado y continúe. Dios tiene algo mejor para usted, recuerde, siempre que tomemos nosotros las decisiones, puede ser que nos equivoquemos. Mayormente esto sucederá. Póngase en las manos de Dios, Dios tiene ahí hombres buenos, siervos de Dios, que no le van a maltratar, que la van a tratar bien. Pero usted tiene que esperar en Dios, no se deje de llevar, que si no es este, no será. En Dios no hay atajos, en Dios no hay ofertas. Recuerde que las ofertas son puestas por dos factores. Lo primero es, o no se está vendiendo, y lo segundo es, está casi a punto de dañarse. En Dios no hay oferta. Los atajos siempre nos llevarán más rápido, pero evitarán que seamos procesados para que al llegar donde necesitamos, podamos estar capacitados. O sea que en Dios no hay ofertas, ni hay atajos. Por eso en Dios lo que hay es que esperar, confiar, saber que la bendición de Dios no añade tristeza. Alabado sea el Señor que reina y vive para siempre. Así que mujeres, para adelante en el Señor y orando. Una mujer que ora, una mujer que busca de Dios, es una mujer que siempre estará en victoria.